Son muchos días los que llevamos hablando del futuro Parque Provincial de Bomberos que se ubicaría en la zona de La Bastida, en Toledo. Hoy el presidente de la Diputación Provincial ha resaltado que el plan urbanístico contempla como viable este proyecto en la zona de La Bastida, pero que desde el Ayuntamiento de Toledo se ha contratado a un asesor por libre designación que añade que existe una norma que establece que esos terrenos son para fines asistenciales. Desde la Diputación se ha interpuesto un recurso contencioso administrativo por silencio administrativo y no se desestima la posibilidad de recurrir a la vía penal. Y como no nos viene la resolución sobre el tema, pues nosotros no hacemos más que lo que pensamos en su momento y es que hemos interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la desestimación por silencio de la licencia que en su día presentamos. Ya una vez presentado el recurso por silencio administrativo, que además nosotros sostenemos en esa interposición que puede ser de carácter positiva la licencia por ese silencio negativo, vamos, por ese silencio administrativo, porque deniega las licencias sobre la base de que previamente hay que hablar y negociar otras cosas. Y a ver cómo estiman los tribunales del orden penal el que no se concedan licencias por temas urbanísticos en función de criterios políticos. Y es que con esta negativa de licencias son ya tres proyectos los que desde el consistorio toledano se niegan. Por una parte estaría este parque provincial de bomberos, por otra la ampliación de la residencia universitaria femenina y la última la rehabilitación de la casa ubicada en Cardenal Cisneros. Tres proyectos que están parados actualmente y que según García Tizón todos cuentan con informes favorables. Unos proyectos que tendrían una inversión para la ciudad de Toledo que alcanzarían casi los dos millones de euros.